bienvenidos al contenido digital de marco teórico este curso hace parte de la asignatura metodología de la investigación y se encuentra conformado por una serie de recursos didácticos y pedagógicos que buscan establecer no solamente el marco teórico sino también la diferenciación entre marco conceptual marco legal marco histórico e incluso la perspectiva de la fundamentación conceptual de todo el ejercicio de investigación los antecedentes y el estado del arte aquí encontrarás precisamente la diferenciación entre todos esos tipos de marco cuál es el más adecuado de acuerdo con la pregunta de investigación y los objetivos de investigación utilizando recursos interactivos alineados a nuestro modelo pedagógico una holística para generar un conocimiento integral podrás desarrollar y fortalecer una serie de competencias que se aplican integralmente a la cotidianidad de la vida y al campo laboral generando un pensamiento crítico capaz de transformar bienvenidos